El cantante de Cumbia 420 dejó en claro que la madre de su hija Jamaica fue la única mujer de la cual se enamoró. El cantante asistió almorzando con Juana y, además de haber blanqueado su romance con Wanda Nara cuando ella estaba en crisis con Mauro Icardi, dejó en claro que Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica, fue el amor de su vida, la única mujer de la que... Quiero saber cuántos amores tuviste. Amores, realmente amores, no pasantías, lo indagó Juana Viale. 1. La madre de mi hija, por eso tuvimos una hija. Y después no sé, estamos un poco... no sé, lo que pinte. Estoy tranqui, por ahora no quiero pensar nada ni decretar nada. La madre de mi hija, por eso tuvimos una hija. Y después no sé, estamos un poco... no sé, lo que pinte. 2. Acto seguido, otra de las invitadas de la... mesaza. Luciana Geuna. Le preguntó a L. Gante si alguna vez se le... juntó el ganado. 2. Entonces, el cantante de Cumbia 420 dijo que sí. Que en más de una oportunidad las chicas con las que salió o estaba saliendo se encontraron en el mismo lugar, e hizo eco de una desopilante anécdota. 2. Me intrigó mucho eso de que se te juntó el ganado en la celda 4, inter... o sea, yo estaba en la celda y de afuera recibía esquelas. 3. Esta persona apareció y pasó a verlas de atrás y digo cómo puede ser que estas personas están juntas, pero no eran todas del mismo momento. No sé qué pasó, se me juntó el ganado un montón de veces, más quilombos en la celda 4 que afuera. Mi vida es una película, sentenció... ¡Atención!